Y aquí voy otra vez, tu amigo de siempre, el de la tierra, Ixteca, Ixteca Esta canción va especialmente para todos los abuelitos y abuelitas Este saludo va para la gente Para la familia Díaz, la familia Ramírez, la familia Salazar, la familia López, la familia Mentoza y la familia Montar Este saludo va para la gente Y aquí está Checo, hasta Oxnard, California Échale, compita Este saludo va para la gente de Estangosello, Socañón, para la familia Hernández, la familia Morelos y la familia Plástica Este saludo va para todos mis amigos de San Jorge, Río Frejol Un saludo dijo Si olvidas de dónde vienes, olvidas quién eres Si no sabes lo que haces, no sabes lo que quieres Este saludo va para la gente de Estangosello, este saludo va especialmente para mi compita, la marca de Oaxaca Ánimo Carnal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!